¿Tú 100, Sky? Yo es que le puse… No, 50. A ver, yo le dije… ¡Pof, tía puta! Vale, lo hablamos luego. No, he mandado a alguien a que le dé 100 subs, a Nisqy. Vale, la parte de Nisqy por hablar rápido. Eh… Uf. Quentin, no igual. Que le den por culo, ¿no? No, no, no. Ha sido interesante, sí. La Comunidad de España antes modiaba, ahora me quieren… Ha estado muy guapo Nisqy. No, no, es un crack, es un crack. Hay que aprender inglés, chicos, el que no se haya enterado. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Eh, yo ahora le doy… A ver, lado azul, venga, va. First pick, talilla. Me gusta, tío. No le damos la talilla, bien. Señores, la vida nos ha dado una oportunidad que probablemente no merezcamos. ¿Cuántas veces en la historia de la ley con un 1-7 dependes de ti mismo? Por favor, vamos a hacerlo. O sea, no nos pueden hacer más favores, Sky. Te he dejado la casa, te he pagado la comida, te he llevado en coche… Eh, tío… Pórtate, claro. Macho, haz algo tú, tío. Confiamos en el milagro, eh. O sea, nos han salido todos los resultados, tío. Haz algo tú, por favor. Vale, vale. A ver, Corki Open… Bueno, Corki Open no me gustó mucho de fresquito. Ya, pero yo ahora sí lo pillaba, eh. Corki, Tristana… Ya, quizá… Ceri, Corki, Ceri, Tristana… Ceri, Rell. Tienes un poco de tiempo para rampar. Tenemos claro, ¿no? Soy más fan de Lonito últimamente, pero bueno, me vale. La talilla… Es que la talilla es medio, yo creo, eh. A mí nuestro ramp me gusta de momento, por cierto. La talilla contra Corki es muy buen pick. La talilla es medio, pero puede ser flex en un momento dado. Sí, sí, sí. Si queremos, entiendo, ¿no? O sea, Larsen… Bueno, autobusazo, eh, de Rogue, por cierto, eh. Bueno, nada nuevo, ¿no? Sí. Claro, digo que Kaisa, Sejuani y Corki… Ya vemos por dónde está yendo Rogue. Escalado… Eh… Hombre, nosotros tampoco tenemos mal escalado, la cosa… No, 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 no. Pero, evidentemente, set up con escalado para el equipo de Rogue. Gente, las cuentas son muy sencillas. Si ganamos, nos vamos a los tres empates. Si perdemos, quedamos eliminados desde SummerSplit, el último partido de la temporada. Ellos consideran la talilla jungla, por eso quitan Tristana. Y aquí nuestra respuesta, entiendo que es banear top laners. Para blind piquear bien, ¿no? O supports. Ahí está, el Alistar fuera. Joder, macho, Reel sin Alistar, Sky. Qué alegría, tío. Sí, y Nautilus también hay que… Y Nautilus yo creo que estaría bien sacarlo. Y que juegue Leona, ¿no? Han baneado a Tristana porque… Y que juegue Leona. Va a jugar Leona. Porque jugar Leona contra Talilla también es jodido. Es que, en teoría, el Joja es muy bueno con Talilla. O sea, que a ver, ya veremos si la va a poder jugar. Pero bueno, te viene bien el first pick, ya le estás obligando a banear otras cosas, ¿sabes? ¡Chinzao baneado, eh! Mira que no hemos jugado todo el split. Pero bueno, obviamente puede aparecer. Sí, está fuera. Nautilus, ¿no? Porque encima con Kaisa es muy fácil hacer engage con Nautilus-Kaisa. Nautilus fuera. Yo quitaría el Nautilus. Sí. Y el lado… Que pille Leona o algo de eso, ¿no? Sí, Nautilus que pille a Leona. Y el counter matchup en top que te tienes que comer. Pues bueno, un looky. Es verdad que Finn no es tanto de conterear, ¿no? O sea, Finn es más estándar. Bueno, pero teniendo el lado rojo… Ya, ya. O sea, viendo cómo es el draft… Le dejamos el Nautilus, entonces. Pues preferimos que juegue Nautilus. Hostia, qué curioso. ¿Por qué hemos baneado a Braum? Pues porque tenemos pesado algo, claro. A que le puede joder, entiendo. Braum se juega y da bastante asco, ¿no? Otra vez Renekton como ayer. Sí, pero es peor en línea. Y Braum… Kaisa… A ver, hay muchas opciones. Gragas, Renekton… Tienes también la posibilidad del Kassante. Kassan, está ahí, bueno. NAR, pero eso, fumada. Wow, Poppy aquí está muy bien. La verdad que Poppy está muy bien. Para Corki, para Sejuani, para el propio Nautilus. En top tienes one matchup contra Renekton. Ah, bueno, cambiamos a Renekton. Ah. Pues Poppy me gustaba, no me parecía mala. A mí Poppy me parece que está bien. Creo que ayer Minwin hizo mejor partida de lo que parece con Renekton, sinceramente. Tuvo una weak site absoluta y fue campeado, pero… Ahora sabremos dónde va la talilla. Eh… Ahora lo sabremos, correcto. Para mí debería ir medio, eh. O sea… ¿Y qué te pillas? Pues no lo sé. Y Lee Sin. No lo sé, la verdad. Una… Algo jugón, por Dios. Creo que ambas opciones… Creo que la talilla puede ir las dos, a ver qué… Ahí está, estaba pensando en el viego. Y talilla a medio. Es que a mí la talilla me gusta el medio, porque contra el Korki es un buen pick. No me baso en ninguna otra cosa, ¿vale? He dado el palo, he dicho Lee Sin por soñar, pero sabía que tenía un pick por ahí. Ah, Kled. Especialidad de Finn de toda la vida. A ver, ellos también están jugándose su última bala, ¿no? Sí. Bueno, Finn es verdad que no te deberías sorprender mucho con Kled, porque siempre ha sido su gran pick, en general, de toda la vida. Eh… Hombre, a mí la verdad que… Nuestro draft me gusta bastante, ¿qué quieres que te diga? Es muy de juego. Sí. Tiene bastantes habilitadores viego, al final tienes el stun de Renekton, tienes el engage de Reel, también las propias piedras de Talilla, que a Vigo le hace falta, muchas veces para poder conectar el stun y poder transformarse, una vez que burstean a alguien. Eh… A mí me gusta. Setup de escalado total por parte de Rogue, exceptuando Kled, que es verdad que es el counter-pick del lado rojo que nos vamos a comer contra Renekton. Y hemos preferido que Zoelys juegue en Autilus antes que Braum. Así que… Bueno, yo creo que no ha habido… mucha sorpresa. ¿Kled es bueno contra Renekton? Bastante bueno. Es bueno contra Renekton. Sí, es muy buen pick. La verdad es que nos hemos afectado dos top laners, que hemos reemplificado a Renekton y han dicho Boliviar y Kled y se la ha pelado. Dos picks que no están en el meta, pero evidentemente que, desde el lado rojo, tienes esa posibilidad, Quentin, de sacar un pick que no es tan habitual para conterear la línea, ¿no? Es la peor línea para tener… Realmente digo, eh. Es el típico pick que como se quede por detrás… Exacto. Es mierdosa. Kled puede ser muy malo. Es justo lo que… Yo creo que… Los dos son top laners relativamente volátiles en ese aspecto. Renekton es más fácil que no lo sea. Exacto. Pero… La cosa de Kled es que es un pick volátil, básicamente. Tiene que ponerse por delante. Pero la trampa de Osos es muy molesta, va a ser muy opresivo… Fin es muy bueno con Kled… También es el factor sorpresa. No sé hasta qué punto Mirwin sabrá el matcha pa'l dedillo. Venga, vamos, vamos, vamos. Contra Finn te lo tienes que poder esperar. Te lo has comido alguna vez el solo Q, ¿no? Llegarán la gente en Berlín… Sí, yo creo que… Hombre, si te pilla por sorpresa el Kled de Finn… Hostia, a ver, tampoco me parece… Sí, pero práctica como tal tal vez no… Has tenido tanta contra Kled, ¿sabes? Ya, ya, bueno, sí, pero… Porque nadie lo juega. Señores… ¡Vamos, vamos, vamos! Go, 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 go! Vivir o morir, no queda otra. Vivir o morir, no queda otra. Ahora nos toca a nosotros, eh. Echate un poquito para allí, Wendy, por favor. Cuidado con su nivel uno, eh. Van a medio. Vale. Esta es bastante típica, eh. Ya, pero esto a mí me toca la polla ya. ¿No? Hostia, se te ha quitado el flash nada más empezar, cabrón. Eh… ¡Dios! Sí, pero cuidado. Es decir, es worth it, en teoría, para Rogue, pero Nautilus y un flash también es una primera sangre atlante. Cuidado. Tenemos que castigarlos, eh. Cuidado. Tenemos Diego, tenemos Rel… O sea, hay que jugar con la información que tenemos ahora en eso. Yo, hostia, Rel y Diego contra Nautilus es primera sangre gratis. ¿Que Taliyah se va a morir? Quizá también, pero es que su medio es Corki. Y tiene un Sejuani, que tampoco… Hostia, ¿qué quieres que te diga, macho? Es… El Kled… He estado viendo Wind Radius y tal y es counter grande de Renekton. Es muy tocho, sí. Yo no lo conocía. También te digo, por suerte no va a comprender, pero sí, sí, es muy tocho. Es muy, muy tocho. Bolívar también iba muy bien contra Renekton, eh. La verdad, le ha tocado dos match-ups jodidos. Y aparte Finn es muy bueno con Kled, eh. O sea, que no, no. Kled va a ser una piedra. Kled va a ser jodido. A ver, miedo. Cuidado. Hostia, esto… No lo vamos a chequear. Bueno, trampa para osos. Tiene la Q. La Q, un poquito de trade… Bueno, lo poco tiene mucho más. Van todos de rosa, están diciendo, ¿no? Sí, es cierto. Creo que sí. Creo que sí. Es por porcinos, creo. No, creo que estaba aquí apoyado y me ha puesto un poco el brazo. Mira, la trampa para osos es dura. Ahora le va a tirar la Q. Ahí está. Ahí está. Lo malo es que le va a denegar el minion. Sí, la experiencia… No, no. Es muy duro este match-up, eh. Esto es literalmente la misma escena de ayer, tío. Ya, pero otros match-ups, ¿sabes? Es que a mí, el blind pick de Renekton… A ver… Bueno, bien. Vale, bueno. El blind pick de Renekton es lo que dice Quentin. En teoría está bien, pero claro, si te pegan una guarrada rollo Kled… Es que estás jodido. Pero mira, os pongo otro ejemplo. Queen. Queen es muy bueno contra Renekton. Es que si hay un tío que tiene los huevos de jugarse una Queen o un Kled… En esa línea es como funciona. Vale, una cosa. Si Juani busca Diviartop… ¿O no? Creo que sí. Puede hacerlo. Sí, ¿no? Porque ellos saben que Viego está en botsite. Eh… Sí. Pero de momento, no. Parece que no. Parece que va a medio. Ah, porque Talía no tiene flash. No le hemos visto. No le hemos visto por un píxel. Javier, tiene que estar por ahí. Si tiene la de Fresco y tendría que… No, está muerto porque le va a flashear en la cara. Le va a flashear en la cara. ¿Por qué no se han cambiado a esto? Le va a flashear en la cara y no la ha visto por un píxel. Fresco y defensivo… No, le va a flashear en la cara, está muerto. No. No. Vale, vale. Vale. Y buen tradeo, buen tradeo. De puta madre. ¿Y a ver ahora? Ya está, ya está. ¿Nos forzamos a flash? Vale. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya estamos, flash por flash. Vale, vale. ¿Alba lo ha hecho con Borrano o soy yo? No, lo ha hecho bien. No, ha bufferedado la cupa a flashear después. Ah, vale. A ver, era innecesaria la W, porque ha flasheado Corky, pero está bien. Vale. Renekton level 3, salgo, salgo. Por lo menos ya tienes la doble E para intentar aguantar el dive de ese Juani. Vale, mira, Kled. Lo malo que tienes en este matchup es que cuando él va recuperando la montura, se va curando y tú ese sustain no lo tienes. Es horrible, Kled. Es de banearlo. Escúchame, es imposible de ganar la línea. ¿Cómo vas a banearlo, cabrón? No, no, yo lo baneo en solo Q, tío. Ah, vale. Es de banearlo, tío. No me jodas, me huevo, loco ya. De hecho, es que si Finn quisiera, como os digo, tiene otro pick muy bueno, que por ejemplo es Queen, que lo jugaba mucho exigenda. Es que Renekton, claro, tener con un 300, el tema es tener las pelotas de jugar picks así en competitivo. Claro. Finn es muy bueno con Kled, es un matchup jodido, es lo que hay. Es, como dice Quentin, el counter pick del lado rojo. Es que alguien se lo tiene que comer. Y que luego son un chis y picks, pero que luego se pueden popularizar. O sea, mira también la bane, que es un pick que no se jugaba tanto y hace poco lo hemos tenido hasta en la sopa, ¿no? Sí. Porque iba muy bien contra ciertas cosas. Entonces, bueno. Sí, el cazante. De hecho, Kled lo jugó, creo que también, un par de veces. Fue lo que en Blade puede ser, ¿no? Sí, pero él iba a comprender. No tiene Flash Nautilus. No tiene Flash Nautilus. Todo él y sin problemas. Esto puede ser la primera sangre. Nautilus pivotando. Cuidado. Super Flash. Vale, vale. Está viejo también. Está viejo, el stun es bueno. El Yoyak aparece dos contra tres. Cuidado. Vamos a por Marcun. Marcun en problemas. Quizá tiene que... Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vamos. Bien, chicos, bien. Y aquí Mirwin tiene que aprovechar el... Grasear la wave. Que ha tenido... Por eso decía lo del Flash al level uno. Que Nautilus es primera sangre gratis también. Y de hecho, Frescogui lo va a recuperar ahora el Flash. Vale, vale, vale. Oye, Mirwin no está mal. Desventaja DTP, pero ha pushado la oleada y tiene buena vida. Tiene que grasear la wave y resetear. Sí, está bien. Y aquí resetea no está tanto. Cuidado, Frescogui, que no tenemos atrás todavía. No tiene dinero para Tavis todavía. Ya. Ni de coña. Es lo que quiere ser. Si no saca ventaja Klete, el matchup se neutraliza. Está aguantando muy bien Mirwin esta línea. Bueno, lo que dice Sky. No tengo ni puta idea, Sky. Me ha tocado mucho la polla que Supa haya tenido que flashear. Ya. Creo que no hacía falta, pero, claro, primera sangre para hacer y es la hostia, para que no nos vamos a engañar. Y encima ha pillado toda la oleada. De puta madre. Sí, sí. Y compa ha flasheado también. Sí, sí. De puta madre. Y se ha comprado un cool muy temprano Supa, porque ya tiene 73 cargas. Las botas, que le va muy bien también. No tiene Flash. Puedes esquivar más al Nautilus. Tiene W. Así que bien. Vale, pues calma, señores. Bueno, primera sangre. Vale, vale. Ven, ven, ven. Estamos contentos. Partida bien. Muy importante también para Mirwin tener el Flash. Va a tener el Dominus para poder aguantar el all-in de Klet. O sea, importante aguantar esos primeros niveles donde te viene un dive de Sejuán y te joden tal. ¿Ha visto Álvaro a la cerda? No, mi madre no está aquí en el streaming. Ah, vale. Primera placa que se ha llevado por aquí, Supa. Se la ha llevado. Casi 800 por delante. Hombre, primera sangre y la placa. O sea, imagínate. Imagínate. Está muy bien. Buen guard este. Podemos intentar sacar a lo mejor provecho también de la talilla, ¿no? Que rote alguna vez con el ultimate. Vamos a intentarlo. El 6 de Renécton es ya, ¿vale? Ahí está. Sí, no, no. Con el Dominus está perfecto. Sigue palmando, ¿eh? Pero ahora tienes posibilidades de defenderte mínimamente. Cangrejo para el Joya también. Lo bueno es que en el 1 contra 1, aunque sí que es cierto que el otro superior, tu ultimate tiene muchísimo más valor. Gran. El otro simplemente el movimiento hacia delante. No, no. Y qué es lo que empate en Minions. Gran peor. Está bien. Gran. O sea, la peor parte o la gran peor parte que tiene Renécton en este matcha lo ha pasado. Vale. Sí, porque una vez como dice Quentin, ya eres 6, está viniendo, aguantas. O sea, te va a seguir sacando ventaja. No, no lo vas a ganar. Por lo que hablamos del desgaste, pero... Si cuando te hacen un counter pick, si tú te mantienes, es una victoria. Sí, sí. O sea, no tiene más. Aparte, nuestro carry es el señor Supa esta partida. Correcto. Ceri primera sangre y se ha llevado una placa. Y nos llamo Kevin. Va, va, va. Muy bien, muy bien. Vámonos, sí señor. Va, vámonos. Casi level 6 es yo y aquí importante sería, un level 6 de estos juguetones. Es que hay un reset maravilloso, eh. Un reset tal vez alrededor de la botlane, poner a Supa por delante. Ojo. El reset lo puede pillar antes. Darle mid prio a Atalía también sería muy bien. Rotar. Muy bien. Cuidado que viene el all-in. Dominus, le va a buscar en el all-in. Ay, Dominus tempranero. Pero con esto graseas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que puede pulsar entero y va a subir al 7. Sí. Ha tirado el dominus un poquito pronto. Me ha gustado la ulti de Mirwin porque sabía que podía jugar el all-in. Ahora tiene que tener cuidado, eh. Vamos a ver a Sejuani. Vamos a ver a Sejuani. Ahí está. La hemos visto justo ahora. La hemos visto, ¿no? Sí. Mirwin. Tenemos Ward. La estamos pingando. Vale. Está Vigo. Sí, pero no hay dominus. A mí no me gusta esta jugada. Y contra Kled, el enecho que tienen. Tiene que despushear esto. A mí esta jugada no me gusta, eh. Ya, pero es que esa wave está buena. Vale, buen flash. Buen flash. Bien, Joji. Ojo a burstear al viejo. No, no, no. Renéctor sin ulti no puede jugar. Ojo a burstear al Kled. No, Renéctor sin ulti no puede jugar esto. Flash V2… Nada, nada, nada. Déjate historias, tío. Ascrasia. Él también tiene flash. Ya está. Ya está. De verdad, en serio. Ya está. En serio. No te compliques, tío. Sí. Te están viendo. Cuidado, cuidado. Te están viendo. Sí. Vale, bien. Te lo has olido bien. Mirwin, bien. Listo, tío. Porque de verdad, eso iba a ser trágico. Me duele la barriga, eh. Tendríamos que poner a Thalía en las jugadas, eh. De alguna manera u otra. ¿Te salto? Está bien. Sí, yo lo he hecho antes, ¿no? Con el ultimit, a ver si puedo derrotar y sacar algo. Es un personaje, joder, que puede meter mucha presión. Si es que mira, está por ahí siempre, ¿sabes? Ya. Es intentar buscar algo. Es verdad que el TP de Frescoguin, no sabes si es premio o castigo, ¿no? Ya, yo creo que prefiero gástalo, brother. Ahí en línea, vuelve. En línea y farmeamos, ¿no? Sí, sí. Bien, viene Mirwin a pillar toda la oleada. Bien, estamos bien. La verdad que Mirwin está haciendo una gran línea. Ya tiene Tavis. Esto es una línea jodida. Te han metido un counterpick de cojones. Te meten Sejuani y la jungla. Va a recuperar TP, por cierto. Muy importante. Tiene ya las Tavis. Bien, aguantad, Mirwin. No te queda otra. O sea, de puta madre. O sea, eres al que han ido a putearle claramente la setup y estás a 100 de euro, macho. O sea, no te puedo decir nada más. Vas a subir al 8, vas a recuperar el TP. No tienes flash, eso es cierto. Y estás viendo, vale. Le estás viendo a Zobelis. Y Diego ya nivel 6. Zobelis, cuidado, eh. Zobelis level 6. Zobelis está al 6. ¿Qué cojones? Diego, recordad que es un campeón que hasta el 6 es bastante basura. O sea, ahora es un punto bueno. Cuidado Álvaro, no tienes 6. Me gustaría que Álvaro pille el 6 para... No sé. Supa dos placas en solitario. Supa le saca mil de oro en línea. ¡Le robas al sapo! ¡Hostia! ¡Se ha robado el Grom! ¡Toma tú una barbaridad, cabrón! Sí, sí. ¡Hostia, le roba el Grom, tú! 80 de orito, ¿no? Volaría mucho el 6. Toma por culo. Sí. Los trajes tienen que ser hacia atrás. Va volando y encima, como dice Reven, tiene preferencia, macho. De verdad, no la canjea aún. Me encanta ese dragón, eh. Vale, tenemos el piscina. Hasta arriba. Se ha ido. Kled, cuidado, eh. La preferencia son unos 1.500, más o menos. Sí, sí. No, no. Y el primer dragón. Qué bien, chicos. Qué bien, el dragón. Vamos, va. Eh, de Océano. Le ayuda un poquito también a Mirvon. Eh, viene muy bien, viene muy bien. Estoy de acuerdo, viene muy bien. Viene muy bien, va. Estamos jugando bien de momento, por cierto. Sí. Estamos ganando por 1.000 de oro, primer dragón y Kevins. Me gusta. Cuidado, Sejuannik insiste. No tiene flash, Mirvon. Cuidado. Bien, cortar y trocear. Venga, que sí. Que venga, que sí, va. Ya está. Es bueno con Kled, eh. Esa cu... Pequeño detalle. Peña la recta hacia abajo, ¿sabes? Pero el tía Matt Kevins te viene. Que te puse la oleada. Porque no te van a divear. O es muy difícil. La putada es que cuando se lo complete, tío, empiezas a curar. No, no, no. Obviamente, los tradeos, los palmas, todos. Pero bueno. Cuidado, Mirvon. La putada es si rota a Korki. Si rota a Korki sí que le van a divear. Pero no debería. Un Korki contra Taliyah... Taliyah tiene que aguantarle, hombre. Tendría que ser complicado. Además, ya tiene el tomo ese para el mana. O sea, no creo que tenga problemas. Ay, Mirvon. Ha quedado ahí un click. Ay, qué pena que no tengamos la preferencia aún. No oleada. Aldía, qué putada. Bueno, calma. Feri está en un momento. ¿Tiene ítem? No. No, ¿no? ¿Quién dices que tiene ítem? Subba. Yo creo que no. ¿Debe estar cerca? Ah, no, porque ya está a mitad. Además, con las botas. Queremos los seis Kevins, eh. Sí. ¿Lo podemos pelear esto o no? Buah, Mirvon sin flash me preocupa esta jugada. No, pero Mirvon ha ido abajo. Ah, es verdad. A ver, si Mirvon está yendo abajo… Entonces no lo vamos a pelear, ¿no? Pues entonces nada. Sí, porque queremos cuatro para cinco, ¿no? Sí. Álvaro, cuidado. El ultimate es peligroso, eh. Ulti de Kled, cuidado. Ulti de Kled, cuidado. TP. ¡Buenas un! ¡Este es bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, el viejo, hostia! Reset, reset. ¡Buenas! ¡Pía la Sejuani, pía la Sejuani! ¡Buenas! Ahí está, reset. ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Poipao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen TP este, sí señor! ¡Vamos! Por fin, tío. ¡Hostia! ¡Qué poco de actitud! Por fin, tío. Nos intentan la edición y decimos, pues vamos a pelear, joder. Qué bueno ha hecho Álvaro, tío. Muy bien. Qué bueno ha hecho Álvaro. Nos ha muerto Kled de milagro, macho. Ya. ¡Qué lástima! Vamos, va. 6 Kevins. Venga, va. ¡Kill para Mirwin! ¡A mamar! Bien, bien, bien. ¡Hostia! Vamos, tíos, va. Seguimos. 6 Kevins. ¡Qué bonito! 6 Kevins. ¡Qué bonito! Cuidado, Mirwin. Me acaban de entrar ganas de llorar, tío. Joder, Revenemo ganó una team fight. Tan malos somos. Joder, macho, por ganar una team fight, tío. Joder, tío. Primera sacra. Se me senta la lag. 6 Kevins. Dragón. 6 Kevins. Ventaja en casi todas las líneas. Aguanta, Mirwin. ¿Cuánto hacía que no ganábamos una team fight? Calma, calma, calma. Hay que bajar ahora la temperatura. Hombre, o sea, primer dragón. 6 Kevins. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, Kevins nos hemos quitado aquí. Y esto ha sido una jugada reactiva. Que viene el Yoya esperando a la hierba. Que ni siquiera hemos propuesto nosotros. ¿Cómo se agradece que el Yoya no tire las ultis al aire sin querer, tío? Ahí está. Muy bien, Álvaro. Y Mirwin, tío, tirando el puto TP rápido, reaccionando. Diciendo vamos a pelear. Vamos, va. Vamos, va, 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 va. Minuto 15 hemos llegado. Confianza, va. ¿Es minuto 15? Buah, pánico. Minuto 13, tú. Cuidado. Se acerca el 15. Falta dos minutitos, eh. Buah, esto Kevin le ha venido a Mirwin, tío. Debe estar muy cómodo ya en el matchup. La avenida Vivi nos ha tirado su mitad. 1.600 por delante. Uf. Supa va, pero volando. Y no ha gastado summoners. ¡Ah, que Álvaro tiene flash! ¡Buf! Qué alegría me acabas de dar. Supa esta partida. Cuidado, 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 cuidado. Está fresco. ¡Bien! Muchas caderita. Vale, va. Vale, va. No, no, y escucha, y Mirwin en su puta salsa, de puta madre. Está de puta madre. Con Terpik y Soi igual. Está de puta madre la partida. Supa lleva un fedeo de cojones. Le saca un poquito de nivel, es cierto. Sí, pero está de puta madre. O sea, está... Mirwin está de puta madre. Para lo que podía haber sido esta línea... Este Renécton estaba ahora a 1.700 dólares por detrás y no te sorprende. ¡Ojo! Vale. Buena. Limpiad, limpiad. Limpiad. Está bien. Chapita, vale. Mira el Ramón, además, del Genkro. Vamos, va. Bien, bien. Vamos, el Joya va a subir al level 9. Acaba de subir, de hecho... Tiene ítem. Tiene el crack que ha terminado. Dragón en un minuto. Oye, el alma va a ser tocha, eh. Cuidado. Qué buenas caderas tiene Supa, de verdad, tío. ¿Por qué pones tono? ¿Por qué pones tono orgásmico? Reven está hoy que no se lo cree, eh. Ha pasado, de llorar está cachondo. Sí, sí, o sea... Y está en la humildad, eh. La volada que lleva Supa, level 10, 1.600 de oro por delante. Santo Dios de mi vida, eh. Santo Dios de mi vida, la volada que lleva Supa ahora mismo en la partida, eh. Y está lejos, eh. Es su mejor momento, pero empieza a ser ya un campeón, ¿no? Empieza ya a decir, oye, cuidadito. ¿Heraldo? Sería muy bonito ese heraldo. Me representaría. El segundo objeto que se va a hacer es Huracán, ¿verdad? Supa. Sí. Hay que preparar ya al dragón, eh. Tendríamos que estar ahí, va. Álvaro está reseteando. Tenemos que jugar a ir por el alma. Joder, Black Cleaver tiene este llave. Está de puta madre. Lo malo es que Mirwin no va a ser 11, tío. Sí, pero bueno, son detalles. Es una putada, Quentin, pero... No le queda mucho, cuidado. No le queda mucho. Tenemos una serie 2K por delante. Ya. Hay que pelear a este puto dragón. Vale, da Supa por el Huracán o hacer... Frescow está en el momento... Oye, ¿por qué Frescow está 800 doros por detrás? Pues 20 y pico minions. Ya, bueno, pero cuando es asistencia, ya no sé. Siento que es eso, ¿no? Me ha sorprendido. Igualmente. Por la preferencia. Ah, bueno, puede ser. Claro, claro. Preferencia y 20 y pico minions. Digo, sí, le saca 18 minions, pero Frescow y dos asistencia, coño. Mejor. La preferencia son esos oros, eh. Más o menos. Minuto 15, eh. Pánico. Porque te ganas. La preferencia son 350 de beneficios. Level 11.000 win, por cierto. Después venderla, menos los 450 que te gastas tú. Minuto 15, pánico, eh. No me jodas. Me jodas. Que no, que no. Los domingos y los minutos 15 ya se acabaron. Tiene casi 30.000 la lágrima. Llena. Ulti vete, ¿no? Vale, no te vas. Minuto 15. Te vas a la fuente. Minuto 15. Hermano. Esto ha sido raro, eh. Tenía flash, de hecho, Álvaro. Heraldo para Rogue. Yo creo que quería hacer flash R, pero se ha cuidado de flashear o algo. No podemos pelear esto, ¿no? Que no sea trágico, simplemente ya está. O sea, no nos vamos locos y le debemos un mar de lo que hemos dado. Ha sido una kill. Esto es un 4 contra 5. Álvaro sale ya, por cierto. Esto es un 4 contra 5. Cuidado aquí. No, por el amor de Dios. Vamos a ver, porque me estáis jugando los cojones. Es que no entiendo esto. O sea, ya está. Es suficiente. La doble puta kill. No, no. Bueno, ese... Es el puto dragón ya, tío. Ya está. Es que no sé. Es el problema que tenemos toda la temporada. Es que al final... Pero es que, aparte, yo lo que no entiendo es por qué en ese momento es como que empezamos a tener miedo. En plan, cazan Álvaro y empezamos... O sea, pero una cosa. Esto, si Álvaro no hace el engage con el flash, no se puede jugar. Es que ha buscado Álvaro el engage sobre Marcun. O sea, Álvaro ha sido una jugada rara, hay que decirlo. Vale, pero quiero decir... Es que Álvaro ha gastado el salto en Sejuani, ¿eh? Sí. Es que ha gastado el salto en Sejuani. Y aquí... Pero aquí ya está. Aquí ya está. Pues porque queremos jugar el 5 contra 4. Pero ¿por qué no nos vamos al puto dragón? Sí, pero qué 5… Bueno. ¿Qué 5 para 4? Sí, tampoco estaba Fresco. Es que encima de la contra lo vas a hacer ahora. Yo te estoy explicando lo que querías. Ya lo sé, pero me toca los cojones. Está claro qué culpa vas a tener tú. ¿Cómo faltarías, o? Vale, bien. Alma de montaña, madre. Vale, vale. Hostia, Frescowee ha tepeado bot. Entiendo que se va a quedar en esta oleada. Frescowee creo que ayer pilló un trauma con los tepes. Viendo este tepe abajo... Vale, buscamos la torre de abajo. La verdad que ha sido una cagada, se ha jugado fuerte. Ya, porque encima primera torre en top. Fíjate en la wave. Sí que es verdad que el segundo dragón tiene bastante valor. Eso es cierto. ¿Qué asignación de oleadas es esta? Nada, que Frescowee el tepe ha sido use. Ha sido un tepe raro de cojones. No, pero ¿alguien tiene que ir arriba? Sí, Frescowee. Es que, exacto, Frescowee ha perdido 3 waves por tirar un tepe cuando no nos ha iniciado en ningún momento. La ventaja ya ha pasado de 18.000 a 30. Bueno. Ya. ¿Cuánto le saca? Dos Ks. Dos Ks le saca. Cuidado con el cork, ¿eh? Buf. Madre mía. Y ahora Mirwin está perdido. Ahora Mirwin está jodido. Estamos rotando, pero no sé hasta qué punto es viable. Esto es tepe y claro, Frescowee no tiene el tepe porque lo ha tirado antes. Entonces, 4 contra 5. No podemos pelear esto. Ahora tenemos que jugar top. Lo único bueno es que creo que ellos no saben que hemos gastado el tepe. Oh, puede ser. Eso puede ser. Claro, que tú estás diciendo. Nosotros lo sabemos porque lo estamos viendo, pero yo no he visto el tepe. A ver, lo tendrían que saber porque han visto a Talía en top y de repente desaparecen. No. ¿Han llegado a ver? Sí, sí. No me jodas. Aquí no sale. Tiene flash fin. Vale, bien, bien. Bien, bien, bien. Menos mal, menos mal. Con las piedras lo ha alejado al menos. Venga, va, va. Buena, buena, buena. Va. Alma de montaña. Tío, por favor, vamos a no hacer nada. Esperamos a la serie. Pero se nos va la cabeza. No lo vamos a ganar esto. Es que se nos va la cabeza. Es que ya hemos perdido. Es que ya estamos perdidos. De verdad, en serio. Es que se nos va la puta olla. Es que se nos va la olla. De verdad. Se nos va otra vez. O sea, yo no entiendo qué pasa, tío. Pero estamos ahora mismo… Está Mirwin, siga al once. Álvaro se ha quedado al siete. Nos han tirado dos torres. Nos acaba de meter Rögue 4.500 de euro, más o menos. Porque perdían. Los 2.000 de euro de ventaja. Sí, sí. O sea, es que… Nada de esto. Es que esto… Hay que confiar. Hay que confiar en los tres ítems de Zupa. Hay que jugar para que la Zeri escale. Claro, ya va por delante. Sí, pero… Pero si es que no dejamos escalar a Zeri. Ya. Es que no dejamos que pelee, Revers. Siempre tomo con… Tenemos que tener cuatro ítems de Zeri. Pero si luego vamos a hacer una puta trufeada y vamos a jugar tres pa' cinco. Pues si no, le dejamos jugar, tío, la partida. Pues es que no le vamos a dejar jugar. Si somos nosotros, de verdad. Ya vais a ver. Como no le vamos a dejar jugar la partida. Estos últimos cuatro minutos han sido trágicos. Lo bueno, nos hemos llevado al dragón, tío. Dos dragones ya, eh. Alma de montaña. Estamos ahí. Va, va, va. Balones para Zupa, chicos. A ver, ahora condición de victoria de Roque es el Corki. Creo que bastante por delante. Sí, pero de verdad, tenemos que dejar jugar a Zupa, tío. Es que yo de verdad sería hasta poco proactivo. Te lo digo en serio. Es que si cada vez… No tenemos necesidad de ir a por los dragones. No, tenemos dos. Por eso. No tenemos… O sea, a ver, evidentemente, si ahora por lo que sea podemos hacer ese dragón, pues sí, es cojonudo. ¿No le vas a dejar tres seguidos de montaña? Claro, lo normal es que no podamos hacer el dragón. No, tenemos ninguna necesidad. Pero tampoco les quieres dejar escalar a una Corki y una Kaizen. Yo creo que podemos forzar. Tenemos Thalía, tenemos Viego, tenemos Rel, tenemos Renekton. Yo creo que eso, sin Torres, no podemos hacerlo. Porque vamos a no recibir prío ni en bot, no vamos a tener prío en top. Y entonces, como no tenemos prío en Sidney, no tenemos prío en medio. Yo creo que podemos ganar peleas, la verdad. Es que Corki escala mejor que Thalía. Tenemos que forzar. Este muro está muy bien. Este muro está muy bien. ¡Qué cabrón! ¡Qué buena vuelta ha dado! ¡Osté ha fallao! ¡Qué cojones! ¡Vale! ¡Vale, último! ¡No, Mirwin muerto! ¡Qué pasao! De verdad, esto no sabe. ¿Pero qué ha pasado, Mirwin? No sé, no me he fallao. ¿Qué cojones es esto, tío? La banda del patio. ¿Pero ha flasheado a Mirwin hacia adelante? ¿O cómo? ¿Ha flasheado a Mirwin? ¿Qué ha pasado? Sí, ha flasheado. Ha tenido que flashear para atrás. Encima le sale bien, esto es de coña. O sea, que eso haya acabado con una jugada positiva para Roget… ¿Ha fallao el cabezazo? No puedo entenderlo. ¿Cómo ha sido eso? A ver, el cabezazo lo ha querido fallar porque le estaban las piernas a la talilla. Aquí da la vuelta para no chocarse. No, pero digo en el segundo. Yo creo que el cabezazo no quiere darlo porque ha visto las piedras. Exacto, exacto. Yo creo que lo ha fallao. Pues escucha, con las piedras entonces estás bien jodido. ¿Tú has restuneao? No, pero te vas a tomar por el culo. ¿Cuándo ha flasheado a Mirwin? No me he dado cuenta. Yo no lo he visto otra vez, de nuevo. Mirwin la ha cajado. Vale, sí, sí. Esta cara no es de… No, no tiene nada fallao. Ahora, la ha salido de puta madre. También te digo, ¿eh? ¿A dónde vamos a chashear a Sejuani con ulti-flash? Era mejor pelear hacia adelante, ¿no? Ya, ya. Que ir a por Sejuani. Y Mirwin se ha comido el muro, dice. Se ha comido el muro de Frescowie. No he podido ver bien qué le ha pasado a Mirwin, en qué posición estaba y tal, pero vamos, la neta. Vale. Va, venga, va, una buena forma. Este dragón es tocho, un dragón de montaña, tercero para uno. Necesitamos reset para Diego. Álvaro tiene flash ulti. Van a iniciar, eh. R de Kleth. Tiene que ponerse frente a Álvaro. Esa es. No tenemos Q. No tenemos dominos tampoco. Vale, engage RL. A ver. Proteged a Supa. Vale, matad a… El Diego, el Diego, el Diego, el Diego. Vale, matamos a Zodélix. Supa tiene salto. Mmm… Vale. ¿Dónde está, Diego? ¿Dragón ya está o qué? Vale, pero tercer drag. Está bien, está bien. Vale, esto se firma, esto se firma. Vale, acabamos. Cuidado con Markun, que no lo roben. Buen, muy buen. Acabadlo. Ya está, pero no volváis locos. ¿Acabamos, dragón? Los de mi vida, loco. Vale. Cuidado ahora. Se les envenena, loco, y se meten ahí. ¿Cómo corre tanto la cerda? Vámonos. Vale, flash ulti de Markun fuera. Bien. Flash ulti. Vale. Bien. Nos vamos. Vale, vale, vale. Tercer drag, vale. Este dragón es tocho, eh. Esto es bueno, eh. Torre de medio. Cuidado, eh. La Caixa quiere jugar. No hay ulti de Sejuani. Ni ulti de Sejuani. Ni ulti de comp tampoco. ¡Va! 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 Bien. Tío, Supa… Eh… ¿Por qué Viego no ha podido coger al Klerk? Porque estaba lejísimo, creo, que no se ha acercado. Mmm… Muy bien aquí. ¿Te quiere pillar? Sí, pero para que no. Para delayar, está bien. Exacto, delayamos. Está bien. Vale. Vale. Supa tiene que tener mucho oro, eh. Vale. La red tiene que hacer eso, aunque se muera. En serio, siempre que tenga flash ultimate, no pueden ser ellos los que inicien. O sea, tenemos que intentar buscar algo si estamos en la partida para acceder, obviamente, ¿sabes? No, no, no. Esta jugada no me gusta. No está Supa, no está Supa. No está Supa, no está Supa. No nos luimos. Supa tiene que resetear, de verdad. Sí, Supa tiene mucho oro. Irse. Atrás. Supa tiene mucho oro, chavales, por favor. Cuidado, aquí un aquí les barro. No, y Klet está missing. Klet está missing. No la vemos abajo, por favor. Atrás. Pero no vemos a Klet. ¿Van a hacer Nasho? Ahora hemos visto a Klet. Le hemos visto en el lugar. Vámonos, por favor. Vale. Eso sería raro, estamos todos vivos, ¿no? No sé si se rocian Nasho ahora sí. Sí, por la cara. Aparte, Supa ha reseteado. ¿Qué queremos? ¿Que Supa se compre el fill infinito ahora en el reset? Sí, ¿no? Lo tiene ya. Le saca 1.300 de oro y mira lo que tiene Kaisa. Supa no ha baqueado. No, no, no. No está baqueando porque le falta ese poco. Está alargando el back 100% porque se acaba ítem. Bueno, 100%, a ver. Yo creo que por eso. Me las está viendo ya, ¿eh? A ver. Supa. Supa. Si jugamos teamfights decentes, su front line peta, ¿eh? Con Zer y Taliyah. O sea, revientan. Cómpratelo. Vale. Sí. Vale, tiene filo. Vale, vale. Tres ítems, Zer y minuto 24, ¿eh? Es mucho ocho. Y tres minutos para el alma. Tiene 280 minions. Y que no tienen armadura. Es un bicho, Supa. Mirad lo que tiene enfrente. Sí, por eso. Hay Warmox, hay cosas, pero no hay armadura. No hay, por no haber, más que Tavis del Supo. Lo que nos da media partida es alma de montaña. La alma de montaña también es toita. La alma de montaña para Supa, tal y como va, es Dios. Y para Álvaro. Y con la Kaisa tan por detrás, es de puta madre. Sí. Parece que no es alma de montaña, pero está abajo. A ver, venga, ¿cuándo podemos tirar el bot, hombre? Eso sí, no troleas, ¿eh? Nada de cazaditas ni cosas raras. El Joya está en un ward, por favor. Llevan Álvaro y el Joya en ese ward, tío. Estás en un ward, de verdad, Álvaro. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no, 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 no. Joder, Álvaro, tío. Estás en un ward. Pero que llevan ese ward dos años, tío. No, van a cazar a Supa. Pero... De verdad, que lleva desde antes que estaba intentando batear. ¿Por qué no somos los trinques rojos? Pero porque estamos en una hierba... Yo ya trinque en rojo, tío. Pero porque estamos en una hierba pensando que no tienen ward porque no sale de la polla. O sea, estamos en una hierba y decimos, bueno, aquí no tendrán visión, porque me sale a mí de la polla. Joder, macho. Esto es una liada. Supa flasheado y barrera encima. Tenemos que pelearlo, eh. Nos van a iniciar. Vale, muy buen salto de Supa. Lo que acabas de hacer. Muy buen salto de Supa. Lo que pasa es que Mirwin ahora está jodidísimo. Hay que darles el Nashor, eh. Sí, lo hay que dar, eh. Hay que darles y vámonos. Que sea Nashor, tiramos torre de medio. Y jugamos al Drake. Dárselo. Tenemos que jugar al Drake ahora. O sea, de verdad, tío. Los trinques rojos hay que usarlos. O sea, ese ward ha estado Álvaro dos minutos antes también. Bueno, dos, no, uno. Ese tipo de cazadas es una puta fumada. Es que además nos la pela, eh. O sea, se mete una hierba y dice Bueno, aquí supongo que no habrá visión. Hostia que sí. Me dao la puta. Pero si llevo un minuto y no me han hecho nada. O sea, me gustaría incluso saber qué tipo de explicación hay para ese tipo de plays. Sabéis cuál es la putada que Supa ha gastado Summoners. Ahora es una free kill andante. Pero bueno. Y esta torre hay que renunciar a ella. Sí, porque... No, no, no. Vamos a defender esta torre de medio contra Nassol, por favor. Es que no puede. Claro, claro, claro. Es que no puede. No, no, no puede. Ni que quieras. De hecho, ahora... No muestro ninguna torre. Muy a mi pesar, yo creo que este dragón hay que dejárselo. Cien por cien. Estoy de acuerdo. Puedes perder la partida aquí, eh. Estoy de acuerdo. Por intentar llevarte el alma, eh. ¿Qué dice? Te la llevas... Supa sin Summoners. Ellos con Nashor. Talde es el dragón, tío. Vamos al siguiente. Hombre, si te pegas. Si te lo llevas de puta madre. Intenta tradear por todo. Vamos a mirar un poquito la partida cómo va. O sea, quiero decir, mira, Corki. Tres cast por delante, tal. O sea... Que sí, que tenemos la... Vamos al Yoja. Claro. Vamos a tradear. De momento, creo que al Vigo no lo han visto. Curaría que no lo han visto. Sí, pero saben que no. Hombre, pero tiene que dar por hecho que está cerca, ¿sabes? Sí, sí, pero que de momento no tiene la información 100%. Ahora se van a ser. Cuidao, de hecho, eh, Mirwin. Te viene Corki, viene Nautilus. Están viniendo ellos. No, no, no. Está muerto, Mirwin. Sí. Aquí os estáis calentando y estáis dos como si estuvieses cinco, tío. Es que no sé. En plan... Vale, tienes a Vigo cerca. Sí. ¿Y qué? Como si estuvieses los cinco del equipo, tío. Ya, ya, ya. No sé. No, ¿sabes por qué hemos hecho esa jugada? Porque piensan que están todos en el dragón. Vale, pero... ¿Les estás viendo? Es verdad que esa notación es una tope rara. Álvaro, has pasado por un ward otra vez. Hay que dejar esto. Se ha muerto... O sea, si había que darlo, ahora que se ha muerto Mirwin, hay que darlo más. No ganamos esta partida en la puta vida. Ya lo digo yo. Ni pesimismo ni hostias. Esto no lo ganamos, chavales. Me gustaría confiar, eh. Bueno, vamos a confiar en que roga se caga encima. Sí, no, no. Si llevo con lo de vamos a confiar cuatro meses. Ya, pero bueno... Si a mí me llaman el confianzas. Me llaman a mí. Sí, no sé, aquí estoy dando la partida. Pero esto es... Esto, señores, es... O sea, estamos sufriendo mucho in-game. O sea, la sensación del equipo es de un equipo que sufre mucho. Es muy difícil. Que obviamente se puede ganar cuatro ítems de sopa. Bueno, pues sí, la de siempre. Cuidado, yo ya. Cuidado, por favor. 30 segundos, Donássor. O sea, ahí porque no la han querido iniciar, eh. Menos mal que en dragones vamos bien. Porque obviamente un alma de montaña... Bueno, ¿cuánto voy a ganar antes del 29,09, no? No, eso no... Bueno, pues limpiamos. Descarta, dejámoslo. Descartamos el 29. ¿No era una de las frases de Quentin? ¿Matos a los cinco medio GG o algo así? Sí. Sí, pero en 35 segundos, yo... A ver, el Nashor se ha acabado. Yo creo que la partida... Vale, ahí le podemos pegar a ese, ¿no? No le da el stun. A ver, vamos a... Yo creo que la partida se puede ganar, pero la sensación es que estamos sufriendo mucho la grieta. Eso es lo que a mí más me preocupa. Busquemos algo positivo. El powerplay del Barón es una putísima mía. Sí, sí, pero... No, no, pero si a mí lo que me preocupa no es ellos, si es nosotros. O sea... Si a mí me da igual el oro, me da igual el powerplay. Si el tema es que ahora... Estoy agrílico. ...nos vamos a meter en una puta hierba y vamos a hacer algo raro. Sí, de verdad, que es que no es el tema del equipo rival. En serio. Si el equipo rival sí es Rogue, me refiero. Pero en esta partida, todas las situaciones donde Rogue ha sacado ventaja han sido proactividades nuestras. Exacto, eso es lo que yo digo. Que como nos metamos ahora a buscar la play de la play de no sé qué. En serio. Vamos a tirar la torre de bot. Vale, hemos puesto el pingüer ahí. Sí, también te digo vámonos ya. Se ha acabado el Nashor. Estamos a 2.000 de oro. Vámonos. Fresco, güey, tiene que estarle dando waves a Supa, yo creo, porque... Hostia, se está quedando muy por detrás. A ver, Supa lleva 350 millones. Ha robado waves 100%. Recordad que ganábamos por 2.500 de oro. Es que ha sido un déficit jodido. Supa tiene salmon, se sube al 16 y tiene 4 ítems. Bueno, pues como se suele decir en este streaming, 4 ítems de Supa. Vamos a eso. Vamos a por ello. Bueno. ¿Tiene el cuarto? Sí, ¿no? Si un poco que sí o lo quedará poco. Lo diremos en el stream, pero pocas veces lo hemos llegado a ver. La verdad. Porque perdemos el cuarto. Arco Escudo. Arco Escudo. Y Milwin al 16, que no está mal, todo lo que sea utilidad para Renekton, que está hundido. Me sorprende el Arco Escudo y no penetración de armadura. Es que piensa que no tiene penetración de armadura. Lo único que tiene un puto Nautilus con Tavis y una Sejuani que se estaba comprando ya un Randwin. Bueno, ya, eso también es verdad. Reven, déjame intentar buscarlo. Bueno, Reven, yo qué sé. ¿Dónde va la Reven? Rel con la pasiva saca un 2% por cada auto que dé. Ah, vale. Un 2% menos por cada auto de Rel. Vale. Mola eso. Iba a pegar 17 en una T-Fight. 1 par 4 ítems. Poco a poco. ¡Oi, bo! ¡Oi, bo! ¡Oi, bo! Eso me ha dado miedo a mí, la verdad. ¿No da la impresión como que damos cero miedo? Bueno, no lo sé. A ver. ¿El muro? Engacho a Brenautilus. Esta es buena. Reset, reset, reset. Bien, bien, bien. Reset del viejo. Tenemos el reset. No podemos llegar. ¿A por Markun? ¡Ancla, lo que sea! ¡Ahí está! ¡Ese mismo! ¡Lo matamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Nasor gratis. No hay Nasor. ¡Hijo de la gran puta! ¡Joder, macho! ¡Qué puto timing de mierda, tío! Vale, ¿qué hemos gastado? Flash del Yoya, TP de Mirwin. Y ellos, Flash de Nautilus y TP de Kled. ¿Damos miedo o no damos miedo? Creo que tengo un don, chicos. Sí, pero esta jugada no es tan worth it. ¡Qué putada! Está bien la jugada, pero esto con Nasor es la polla. ¡Joder, macho! Se ha llevado un tier 2. ¡Qué suerte han tenido los hijos de puta! ¡Ay! Bueno, va. Es imposible que ganemos. Vamos a tener más control sobre el Baron por ahora. Chavales, cazar a Nautilus es gratis, tío. Es que, en serio, cuando… Si vemos que comp está lejos, es que Nautilus es gratis. Buen gancho del Yoya aquí, por cierto. Si llega a ver Nasor en esta jugada, es fantástico. Qué putada. Bueno, alma de montaña y Nasor, señores. He decidido la partida. La verdad que sí. Podría haber habido algún puto… Sí, hombre, con el Nasor es la polla. O con el dragón, es que cualquier cosa, tío. Ya. Aunque sea que spawnen un heraldo o algo para hacernos, ¿no? Ya. El Korki da miedo, tío puta. Sí, el Korki acojonó. Sí, y el daño que ha hecho el Kled, eh. Me sorprende también. Sí, porque el Kled al final no quiere como el Renécton. Meleco lo pone. Sí, bueno, el Renécton también. Sí, por eso. ¡Buen muro! Vale. ¡Muy buen muro! ¡Vale, Flash fuera de compa! ¡Bien, bien, bien! Esto es buenísimo de cara. El muro ha sido la polla, eh. El muro era muy bueno. Las cosas como son. Vale, Flash fuera. Aunque hay que matar a Korki antes que a Kaisa. Kaisa también pega unas hostias ahora curiosas, eh. Y ahora queremos ganar la zona del río. Cuidado. Está muerto. Hostias. Qué iniciativo, tú. No podemos pelear esto. Hay que huir. No, está muerto. No, hombre, no. No me jodas. No, supa. Ha Flash hacia adelante, ¿no? Eh… No lo he visto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ha Flash hacia adelante. Sí, sí. Ya te lo digo yo. Ha Flash hacia adelante, ¿verdad, gente? Ah… ¿Dónde estaba el Yoya? En la parte de arriba del arbusto, sí. Aquí no es Yoya, lo que ha sido que han pillado, te cuento. Sí. Lo han reventao. Van al Nashor ahora y es gratis. Lo tienen muy claro ellos, cuando tienen que cazar a Álvaro. Identifican que Álvaro es gratis y… Segundo Nashor. Buah. Es que… No, no, no. Segundo Nashor. Dos de montaña, ya van picando esos. No, 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 no por culo. Bueno, Supa yo creo que ha decidido ser proactivo. Creo que ha hablado con el Yoya de, a lo mejor, el ser agresivo y que el Yoya flanquee, ¿no? Puede ser. Por ahí. Lo que no he visto es el Flair de Supa que comentabas tú. Hacia adelante, ya te lo digo yo. Ha sido hacia adelante. Buen engage aquí. Renekton es useless totalmente, Mirwin está afuera. Y aquí Supa va a flashear. Mira, hacia adelante. ¿A dónde flashearás? No, que le ha hecho el knock-up Kled, creo. No, le ha hecho el knock-up Kled. O el Nautiluoria… Pensaba que había flasheo para intentar matar. Ya, ya, ya. Bueno. Pero que… Hacemos mucho daño. O sea, tenemos que ser nosotros los que iniciamos. Ya, pero Sejuani, si ve una posibilidad de ir a por Álvaro y no estamos, pues… Ya. Lo que le han hecho a Álvaro, que le one-shotean así… ¿Qué te crees? Que no one-shoteamos así también a ellos, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¡Comp no flash! ¡Comp no flash! ¡Por favor, Kaisa, reset! ¡No me jodas! Cuidado, aquí. La serie, la serie, la serie, que juego con la serie. Alvaro se ha muerto. Vale, pero deberíamos ganar… Reset, reset, reset. Kaisa no tiene flash y no puede pelear. Vale. La suerte que ha tenido Komp aquí es histórica, eh. Qué bien le salió el salto al cabrón, eh, joder. Se ha salvado, tío. Sí, porque ha utilizado la ulti… El pazo a escudo, ¿no? Con AP, creo que es Jalantz. Sí, sí, sí. Bien identificado, eh, la falta de flash de Komp, la verdad. Sí, ha usado el limpiar. Pero claro, si aquí matamos a Komp, es la polla. ¿Qué queréis que te diga? Bueno… ¿Han gastado algo…? El limpiar de Komp. Sí. Bueno, de la IAS el Nashor un poco… No tienen nada quitando fin, no tienen ningún flash. Cualquier cazada se podría ejecutar, porque no tienen nada para escapar. Nosotros también estamos un poco igual. Sí. Bueno, tenemos más flashes, sí. Así que bueno. Sí. Buah, este minuto de Nashor es duro. La cazada es rara. Puede saltar Seri, eh. Pero le tenemos que tapar la ulti, ¿no? Para que no huya. Ahí está. Llega Álvaro. No tiene flash. Es buena esta, eh. Está muerto, ¿no? Sí, sí. Está muerto, está muerto. Venga, va. Bien, muy bien. Esto es tiempo en el mapa, eh. El Nashor se acabó. Vale, esto es tiempo en el mapa que ganamos. Otro balón de mira. ¿No podemos usar muro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mmm… Estamos muy lejos. Oh, TP. TP detrás. Ahora, ahora, ahora. ¡Kaixa no flash! ¡Kaixa no flash! ¡Muro, muro, fresh! ¿Este TP qué es? No me jodas. No hemos llegado… Pero el TP no es para nada. Ya. Bueno, bueno… Como le dan otra W es que lo matan. Sí. No, yo creo que con otra W no, pero… Hombre, con la pasiva yo creo que sí. Pero cuando se le ha ido la pasiva ya no. Con el plasma, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Estamos vivos, pero joder… Bueno, se ha acabado el Nashor y Supa recupera a Summoners. Yo ya 16 ahora. Sí. ¿Y Supa qué se está comprando con el espadón? Sanguinaria. GA. No me jodas. GA, porque el robo de Vidao tiene el arco escudo. Ulti por E, ¿no? Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Cuidado, la Kaisa me ha estado de roma. Una Kaisa es un por culo grande ahora. Supa no sube al 18, tío. Cuidado con este Nashor. Ah, no. Perdón, es que no había timer. TP de Kled. Cuidado, Mirwin. Te quieren bursear, brother. Cuidado, por favor, huéletela. Ah, coño, arco escudo en la robo, de verdad, chat, tenéis razón. Pues sí, era sanguinaria entonces. Supa no ha comprado nada, ¿no? No, 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 no. Fua, tío, me duele la barriga, de verdad, eh. Joder. Un minutito dragón. Un minuto dragón, como dice Kenzo. Sería que tengan tres no me hace mucha gracia. Pero bueno, llegado a este punto de la partida, yo creo que ya es… Supa full build. Supa full build, eh. Sanguinaria. Y fin tiene GA ahora en este reset. Esto es barro ahora, eh. Sí, ahora esto ya es barro, lo emocional… Y ver quién inicia. Supa va entero. Supa no puede tener más cosas. Le falta la barrera. Suena pena que no tenga barrera, la verdad. La ha gastado ahora cuando lo ha tirado. El Joya es súper clave esta partida también, eh. Sí, el reset. Que no se ha muerto. El reset de Mr. Tartella. Pego en la posición, tío. Al que entre, le pegamos. O jugar con el muro… Me la peguen cuando quedan 20 seguros. Estoy de acuerdo, con el muro se pueden hacer cosas. Claro, por eso te digo. Nosotros tenemos que jugar con la posición que tenemos. Hemos ganado el Río. Si ellos no entran, jugamos con el muro ahora. Ya. Bueno, ahora no. El dragón lo pronunciamos. Necesitamos pillar la web de medio. Álvaro, por favor. Vale, vale, vale. Hay que pelear. Hay que pelear. Mátalo, mátalo. Bien. Tenemos el reset. Álvaro, inicia. Haz lo que sea. Cuidado. Ha muerto. Vale, Zeri, Zeri, Zeri. Mucho daño, mucho daño. Vamos, Zeri. Mátalo, mátalos a todos los zapatos, hostia. Zeri revienta. Fue el muro oro. ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! Alma, alma, alma. Jorge tiene TP. Es alma. Es alma rápido. Ya hemos quitado el GA de Finn también. Es un cojonudo eso. Es alma. Es alma, es verdad. Hostia, este alma es tocha. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Y ahora, en un minuto, a Nashor. ¿Podemos tirar bot? Y recupera Álvaro el flash. Acaba de recuperar el flash. Y no hemos gastado nada en esa fight. O sea, tenemos todos los summoners, ¿eh? De hecho, aquí, ojito, ¿eh? Ojito, que podemos hasta forzar aquí, ¿no? Pon cabeza, por favor. Aquí no te calientes. Si yo fuese el yo, llamaría una Wild Wittank. Te lo digo en serio, tío. Que se haga un ángel, loco. Esterax sería loco. La siguiente team fight puede ser el final de la partida. Es mucho oro esto, ¿eh? Sí. Bien, bien. Hay que resetar para el Nashor. Cuidado, reset. Cuidado, reset, W de Kaisa, ¿eh? Lo que estoy sufriendo. Va. El Ixires, el Céfiro de Supa… Ah, ha vendido… Lord Dominic, Supa. Lord Dominic. Es buena idea, yo creo, ¿eh? Sí. Hostia, pues va a reventarles, ¿eh? Tiene… Estoy de acuerdo. Lo he dicho antes. Escuchadme. Tiene que iniciar Álvaro en cuanto vea a alguien, si no, le van a iniciar a él. Sí, sí, sí. Tiene que ir a porno. Quien inicie antes, gana. Creo que va a tener flasho. Porque lo hemos visto, o sea… Y encima tenemos alma de montaña, Skain. Aguantamos más. Sí. De verdad. Y si piamos un reset, es que ellos no pueden pelear. Hay que intentar que Supa acabe el Céfiro también cuando pueda. Mejorando las botas. A ver. Va, Focus, tío. Hay que… Tenemos todos flases. Supa está jodido. Vale, bien. Buen salto. Peleamos, peleamos. A la vuelta. Supa está bien. Buen engage, ¿eh? Matamos a Korki. Vale, viene el Yoja. Suelis está… Muere, muere. Pero un matará Korki. Run to back. Diego. Vale. Ferskowy. Ferskowy. Markun. Markun muere. ¡Viegue! Vale, estos Nashor. 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 Cuidado con el poke de Kaisa, ¿eh? Nashor y controlamos el mapa, ¿eh? Pero estamos todos vivos, Rebe. Ya, pero cuidado con el poke de Kaisa. Pero ¿qué dice Rebeis? Si tengo todo full vida. Cuidado con el poke de Kaisa. Kaisa. A ver, no, es que de verdad, la W de Kaisa aquí en Nashor, anda que no te puede dar. Lo bueno que tenemos. No lo han querido ni intentar. Tenemos alma de montaña. Joder. A ver, tenemos alma, full vida y el poke de Kaisa. Qué importante es el alma de montaña. Me parece que no, pero joder. Hombre, el alma de montaña igual es el más tocho. ¿El segundo más tocho del puerto de la gesta? Sí. La cosa es que no lo notas tanto. No es tan explosiva a nivel visual. No lo notas, pero trabaja que flipas. Lo ha hecho muy bien Supa, ¿eh? Al engage en la Uctilus. Salto con el flash. Ha reposicionado súper bien, tío. Era un engage bastante bueno de Zoelis, yo creo. Reset, vale, me gusta. Que se lo hemos conseguido girar. De momento el balón... Vale, Supa... El powerpoint del balón ya es más que los suyos. Supa tiene el Zephiro, ¿verdad? Vale, tiene Zephiro, bien. Buah, Supa como pega, tú. Hostia, Supa Zephiro, tú. Qué barbaridad. Va a full. Hostia, ¿y no tiene el sombrero fresco, güey, tío? No tiene pinta. Vale, está farmeando. Entiendo que tal vez le queda poco. Hostia, es el que... El que va a estar el culo es el viego, ¿eh? Sabéis quién es muy tanque, Renekton, tío. Mirad la build que os ha hecho. Ya. El viego mira cómo va, ¿eh? Sí. O sea, le sacas 100 minions. Otra tuneladora se ha hecho el Yoya, por cierto. Un poquito tanque. No, no, no. Bastante. Bueno, dentro de lo que cabe... Tiene el gorro fresco, güey. Sí, tiene el gorro. Importante para Talilla, ¿eh? Vale, ¿cómo queremos jugar esto? Yo creo que una R de Talilla es inhibidor gratis, ¿no? Sí, jugamos con la R de Talilla en inhibidor. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Para pillar inhibidor. Nos faltan flashes. Y chicos, balones a Supa, ¿eh? De verdad, esa Asteri es una auténtica barbaridad lo que pega ahora mismo. Estamos sincronizando oleadas. Más que vayan igual, tanto la de bot como la de medio. Ahí está, van a entrar igual. A ver si podemos presionar. Vale. Y ahora un murete. Muro. No. Siguiente oleada, tal vez. Cuidado, Mirwin. Vale, rotamos a medio. Vale. Torre. Vale. Cuidado, cuidado, Supa. Cubrimos a Supa. Es un mierdón. Cuidado, Mirwin. Está jodido. Vale, Torre. Vale, pero… Tiene TP en Mirwin. Y de Nautilus. Y ahora bot R de Talilla. No hay R ni de Sejuani ni de Nautilus. Vale, jugamos top, jugamos top. Cuidado, Supa. No pueden iniciar, no pueden iniciar. Sin R de Sejuani. Claro, no tienen ni. Bueno, la R de Kled, ¿no? Ahí está, R de Kled. Vale, vale. Bien, bien, nos damos la vuelta. Bien. Buah, Phil le ponemos hasta arriba. Muro, muro Ana de Talilla para zonear. Exacto, exacto. Muro, muro Fescovi. Muro, muro ya, muro ya que no pasen. Vale, sí. Muro ya que no pasen. No, no es necesario o sí. Hombre, no sé, tampoco. Si no, ¿cuándo lo vas a tirar, el muro? En mi polla tiras el muro. Vale, pues a bot. No, hagamos la de Carmine. A bot. Por mi madre. A bot. Cuidado aquí, por favor. Vale, jugamos inteligente. Sé que hay una de Nexo. Cuidado, eh. Está ya Fescovi en bot. Pero Fescovi no es quien tendría que estar en bot. Hay una de Nexo. No quiere que te das la R para separarles. Ya. Que hay una de Nexo, eh, ahora. Vale, cuidado, Supa, eh. Van a ir a por ti. Supa van a ir a por ti todos, eh. ¿Cuándo les falta la R de Nautilus? ¿La tienen ya? La tiene ya. No, todavía no. No, todavía no. Fescovi, tira la R, por favor. No, no la quiere tirar, tío. Fescovi, tira la puta R, tío. Cuidado ahora. Están llegando los minions por arriba, Cuentín. Los minions acaban por arriba. Los minions acaban por arriba, eh. Bien, bien. Les ahogamos, les ahogamos. Triple inhibidor. Vale, vale. Aunque a Corp no llegamos a esto, ¿no? No, 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 no. Vale, ahora bien. Ya que no veía un inhibidor. ¡Tres en pagos! Bien, bien. Eso tiene que ser GG. Sí, sí. Esto es GG. ¡Estamos vivos! Joder. Supa, supa vivo. Vale, Marcún muerto. Bien. Que estés acabado. Bien, joder. Dos más. Estamos vivos, tío. Dos más. Dos más. Estamos vivos, tío. Joder. Estamos vivos, tío. Estamos vivos. ¡Vamooos! No estamos muertos. ¡Va! Dos más. O sea, dos más ahora, ¿no? Claro, ahora hay que jugar contra Roque otra vez. Pero ahora no. Bueno, cuando acabe la jornada. Al final de la jornada. Sí, sí. Cuando acabe la jornada quedan tres partidos. Sí. Y luego volvemos a jugar. Hay que jugar dos más. Sí. Esperemos que sí jugar dos, sí. Lo bueno de haber jugado rápido es que ha sido la polla. No hemos tenido que esperar un montón. Ya. Pero ahora vienen tres partidos. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro, ¿eh? ¡Vamooos! Va, va, va. Va, tío. Habéis tenido otra oportunidad. Habéis suspendido todo el puto trimestre y os han dado otra oportunidad. No sé esta partida cómo lo habíamos podido ganar, ¿eh? Pues... Porque es Roque. Ya está, es lo que hay. O sea, han hecho dos parones que han tenido menos valor que hacer un dragón. No me jodas. Lo que hay. No me jodas.